y empezamos la sesión Buenas noches maestro César, bienvenido a este espacio vamos a esperar yo creo que dos minuticos y Debbie hacemos la proyección del video y empezamos nuestra sesión Hola Karen, buenas tardes Buenas tardes a todos Debbie te presenta el maestro César Peña Mil Maestro César, Debbie es la persona que nos va a estar ayudando hoy, como si quieres compartir algún material o un video o cualquier cosa bueno, ella está siempre ayudándonos en estas sesiones Vale, gracias Hagamos una cosa Debbie yo creo que pongamos el video mientras que se terminan de conectar los demás chicos y empezamos Aunque sería mejor que lo vieran más personas no sé qué opinas tú Sí, ellos tienen el video también ellos ya tienen el video Ah, bueno, listo, listo Ellos tienen el video entonces podemos ponerlo mientras que llegan los demás horas No, 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 nada no, no no, no Gracias por ver el video. 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 Los chicos ya tienen el material, pero hoy nos está saliendo la calidad del video un poquito extraña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a intentar compartir pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 por la invitación. Gracias. 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 Ya en el año. Ya en el año. Ya en el año. Les estoy hablando del año mil novecientos noventa y cuatro, noventa y cinco. Ya después decidí estudiar música de manera profesional y me gradué en la Universidad Javeriana teniendo grandes profesores y grandes tutores que me ayudaron para graduarme. ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué más les puedo contar? Eso es como el resumen de mis inicios, Karen. Ah, bueno, maestro. Muy chévere. Bueno, y entonces tú nos dices que tú estabas en la banda. ¿Y cómo llegaste a la banda? ¿Tu papá te dijo, bueno, hijo, quiero que entres? No. ¿Qué entres? ¿Cómo fue? Yo estaba en primaria, estaba hablando de tercero de primaria, y el profesor de música del colegio decidió hacer un grupo de flautas dulces con niños del colegio. Y en la clase de flauta dulce, el profesor dijo, voy a tocar una canción con dos notas que se llama El trencito corre. Y él la tocó. Era la, la, sí, sí, la, 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 sí, sí, la. Era muy sencilla, solo con dos noticas. Y del grado tercero, el único que la pude tocar así como de primera, eso fui yo. Entonces el profesor como que me puso los ojos encima y dijo, este muchacho como que va a servir para música. Después él me sacó del salón para armar su grupo del colegio y empezó a tocar flauta dulce en un grupo de música andina de tercero a quinto de primaria. Ya cuando estaba en cuarto, él me dice, ¿por qué no se presenta a la banda? Mire que yo soy flautista de la banda y allá están recibiendo muchachos que quieran formarse musicalmente. Y yo, bueno, está bien. Le conté a mi papá y mi papá se puso muy contento porque el tabla había sido un melómano así. Le encanta la música. No pudo ser músico profesional, pero es amante de la música y él me apoyó mucho para que asistiera a la banda. Y ahí fue donde empezó mi proceso en la banda sinfónica del municipio. Ay, qué chévere, maestro. La mayoría también empezamos un poco así. Y bueno, quiero también como profundizar un poquito más en el tema de, bueno, el maestro se graduó de la Universidad Javeriana, ¿verdad? Sí. Y entre el grado de la Universidad Javeriana y llegar a ser maestro de, yo creo que de las tres escuelas más importantes de saxofón de Bogotá y creo que una de las más importantes a nivel Colombia, que son pues la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y la Distrital, ¿qué pasó? Entonces el maestro se graduó de saxofón y cómo es que llega ese proceso de hacer parte de dirigir la cátedra de saxofón prácticamente en Bogotá, que es como el lugar más importante a nivel nacional. Pues mira, eso fue muy curioso. Yo me imaginé todo en la vida menos ser profesor. Nunca se me pasó por la cabeza ser docente. Lo que pasa es que no sé si ustedes muchachos y jóvenes sepan algo de la historia del saxofón en Colombia y en el mundo, el saxofón es el instrumento de viento más reciente. El último que fue inventado por allá en 1840, 1846. Y en Colombia también pasó algo parecido. Es como de los últimos instrumentos que fue incorporado en las cátedras, digamos, en el conservatorio y en las universidades. ¿Eso qué hizo? Que cuando yo me gradué, habían muy poquitos saxofonistas con título profesional. Yo estudiaba en la Universidad Javeriana primero con el maestro Antonio Arnedo. Él prácticamente creó la cátedra en la Javeriana. El maestro Arnedo, por sus compromisos laborales, en esa época viajaba mucho, estaba grabando sus primeros discos, se retiró de la universidad y se graduó la primera persona en saxofón aquí en Bogotá, que era el maestro Leonardo Camacho. Él en esa época, obviamente, era compañero de nosotros, de los que iban más adelantaditos, pero entonces él empezó a formarnos. Durante unos dos años yo tuve formación con él. Y cuando yo iba terminando mi carrera, el maestro Leonardo se fue para Estados Unidos. Yo me gradué y la Universidad Javeriana en ese momento me dice, el profesor de saxofón se fue, maestro César, a usted le tocó dar la clase de saxofón. Y yo, ¿yo? ¿Cómo así? No puede ser. Pero si yo apenas me estoy graduando. No, no importa. Mira, vas a empezar con unos niños en el programa infantil y vas a tener unas horitas en carrera. Y ahí fue cuando empezó como sin querer queriendo mi vocación como docente. Bueno, y el maestro, bueno chicos, ahí donde lo ven, el maestro creo que ha sido docente, no sé cuánta cantidad de estudiantes, todo tipo, formas, colores, incluida yo. Para que ustedes sepan, él fue mi maestro de saxofón. Bueno, maestro, ya cuando ya el maestro, bueno, pasa todo este tiempo, ya la carrera, ya como un cargo de maestro de saxofón en todas estas universidades, pues no sé, maestro, cuéntenos como esas, no sé, cositas o experiencias o esos mensajes que a usted le quedan súper claros de todos estos años de enseñanza, ¿no? Como en la universidad, como para animar a los chicos, ¿no? Ellos, hay varios que han manifestado que quieren estudiar, pues en su carrera de saxofón profesional. Y ya como para ir entrando al tema del día de hoy, que es hablar un poco como de la escuela, ¿no? De saxofón en Bogotá. Pues porque nosotros realmente hacemos parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces, nuestro espacio sería, sería como, ¿en qué consiste una escuela de saxofón? ¿Qué hace uno para entrar a la universidad? ¿Qué diferencia tiene la escuela de saxofón en Bogotá a otras que conocemos? Ya ellos han conocido un poco como la escuela de Cali, la escuela de Medellín, la escuela de Manizales. Bueno, ¿qué les puedo contar? Que el saxofón es un instrumento que se estudia profesionalmente, que es importante tener muchísima motivación y ganas de hacer las cosas. Entonces, si a ustedes les gusta el arte y les gusta la música y tienen muchas habilidades para desenvolverse muy bien en su instrumento, no lo duden de un segundo. O sea, muchas personas piensan que, o tienen temor de estudiar música por algún motivo, porque van a decir, no, es que esa carrera no me da platas, que con esa carrera yo no voy a vivir. Pero eso es mentira. Mira que les cuento que, por experiencia personal, cuando uno es muy bueno en cualquier actividad que hace en la vida, siempre los caminos y las puertas se van abriendo. Siempre, siempre. Si ustedes en un futuro logran ser muy buenos intérpretes, muy buenos saxofonistas, estoy completamente seguro que muchas puertas se les van a abrir. ¿Uno cómo se puede desempeñar como saxofonista? Uno puede tener sus propios proyectos. La maestra Karen, que fue estudiante mía, no sé si ustedes sepan, tiene un proyecto muy bonito hoy en día, que se llama Macondo, ensamble Macondo. Hemos compartido viajes internacionales. Hemos conocido músicos de primer nivel en todo el mundo. O sea, se dan cuenta que la música de cámara es una herramienta muy importante, es una fuente de trabajo que actualmente es muy importante, ¿no? Para nosotros pueden ser profesores. Se dan cuenta que la maestra Karen está trabajando en el área de formación en la orquesta filarmónica. Yo también trabajo en el área de formación a nivel profesional. Están los estudiantes que se gradúan y se van a otros países también a continuar su formación, a continuar sus maestrías, a continuar sus doctorados. Entonces, miren que el camino como intérprete tiene muchísimas posibilidades y lo importante es tener las ganas de hacerlo y ser muy bueno en lo que uno hace. Entonces, miren que los caminos y las puertas se van abriendo porque cada día hay más competencia. Y, obviamente, cuando yo me gradué, yo fui el segundo saxofonista que se graduó en Bogotá. Entonces, la escuela estaba muy biche, estaba muy verde, todavía no teníamos experiencia. Además que toda la tecnología, todo lo que ustedes tienen hoy en día, el alcance de sus manos en nuestra época, no lo teníamos. Con solo hacer un clic, hoy en día ustedes pueden ver los mejores intérpretes, pueden escuchar las mejores grabaciones. En mi época era muy difícil porque nosotros no teníamos todas esas facilidades y no teníamos acceso a la tecnología. Entonces, nos tocaba esperar que nos decía un profesor que venía por acá o salir a alguna clase maestra para aprender algo o irse a otro país a estudiar porque acá no teníamos muchos materiales. Entonces, se dan cuenta que hoy en día hay más facilidades y más acceso a la información que ustedes deben aprovechar. Por eso es importantísimo que si estudian con Karen, que Karen les aconseje sobre los mejores intérpretes, sobre todos los estilos que hay, sobre la variedad de géneros. Y ya les voy a contar un poquito en Colombia y acá en Bogotá qué pasa con la escuela. Por ejemplo, hay saxofonistas que deciden ser más populares o tocar música popular. O deciden estudiar jazz o deciden estudiar saxofón clásico, que son como varias líneas que uno puede escoger a la hora de formarse. Cada uno tiene gustos de formación. Yo, por ejemplo, trabajo en la Universidad Distrital, en la Universidad Javeriana, y esas dos universidades tienen muy marcados dos caminos diferentes en la formación, que es el jazz y el clásico. Entonces, para la escuela de jazz hay unos profesores especializados y para la escuela de clásico hay otros. Ustedes me imagino que ya conocerán la diferencia del sonido de un saxofonista más popular y lo habrán podido comparar con un saxofonista clásico, ¿verdad? Cada uno escoge la línea que le gusta dependiendo de sus preferencias. Entonces, esos son como los panoramas que uno tiene. La SAP, por ejemplo, es una escuela que se originó en la década de los noventas en Colombia pensando que iba a formar músicos populares, músicos en músicas exclusivamente tradicionales. Entonces, así fue como empezó la SAP. Fue creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Una vez se convirtió en la Facultad de Artes, esa música popular tan arraigada que tenían los estudiantes empezó a mezclar y a combinar con la tradición occidental y con los programas de educación que vinieron muy influenciados de Estados Unidos y de Europa. Y hoy en día es como una escuela muy completa porque le permite al estudiante acercarse muy bien a las músicas populares, tanto a la música clásica académica occidental, también porque los ensambles que maneja la universidad, uno cuando escoge un instrumento no solamente toca saxofón, sino también tiene que ver otras asignaturas tanto teóricas como prácticas. Entonces, en esas asignaturas prácticas hay muchas agrupaciones de carácter popular. Música llanera, músicas andinas, músicas del Pacífico, Big Band, banda sinfónica, orquesta sinfónica. Entonces, el estudiante tiene como una paleta de posibilidades muy interesantes donde pueda hacer sus prácticas y acercarse muy bien a las músicas populares, así como también las músicas tradicionales colombianas. Hay materias teóricas que te forman y te dan conocimiento de todas esas músicas tradicionales que muchas veces siendo colombianos no conocemos y son músicas muy ricas y muy productivas. Entonces, eso pasa en la SAP. En la Universidad Javeriana, ¿qué pasa? También hay un programa de formación clásica que está muy influenciado por lo que pasaba en Estados Unidos en la época de los noventas. El maestro Guillermo Gaviria introdujo aquí, en la Universidad Javeriana, un programa muy americanizado y poco a poco ese programa ha ido transformándose y los programas han venido cambiando. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es incluir repertorio del mundo, repertorio clásico tradicional que se ha convertido como en la base, como estándar universal donde todos los estudiantes deben cursar y deben montar un repertorio específico. La otra línea de jazz, en la línea de jazz los estudiantes se dedican a estudiar mucho la improvisación. También es importantísimo desarrollar la improvisación aparte de partiendo de una técnica muy depurada y muy limpia. Entonces, la transcripción de los solos, el estudio de los estándares, la consolidación de un sonido popular, todo eso se trabaja en esa parte y hay profesores especializados para cada una de las líneas. Y en la Universidad Nacional, que es un programa que es muy conocido por todos también, el programa también es supremamente clásico y está también influenciado por los conservatorios de Europa, por los programas y todas las músicas que se enseñan en los conservatorios europeos. Entonces, eso es lo que les puedo contar así de grandes rasgos, como para resumir un poquito lo que pasa en cada una de estas universidades. Bueno, entonces, tomando algunos datos que el maestro nos dio, chicos, cuando el maestro habla de ASAP se refiere a la Academia Superior de Artes de Bogotá, ¿cierto? Sí. Se unió y se convirtió como en la Facultad de Artes de lo que es la Universidad Distrital, que es una universidad, pues la Universidad de Bogotá. Exactamente. Y es la Universidad Pública de Bogotá, ¿no, chicos? Entonces, él nos habla para que desde ya lo vayamos teniendo muy en cuenta que es una proyección versátil, ¿no? Que podemos tener como mucho contacto con la música tradicional, con la música popular y que además me parece una, siempre me ha parecido una excelente opción porque creo que lo prepara uno como para nuestra realidad colombiana, ¿no? Que lo que dice el maestro, nosotros aquí en Colombia tenemos como músicos y como saxofonistas muchos espacios en los que podemos encontrar trabajo, ¿cierto? O una retribución tanto económica como artística y realmente en Colombia se abre mucho espacio para la cultura y la tradición. Entonces, digamos que la SAP te puede ayudar o la Universidad Distrital te puede ayudar en ese proceso. Tenemos también la Universidad Javeriana, donde el maestro también es maestro, claramente, donde tenemos esta formación musical clásica y de jazz como muy, ya de una forma muy específica, ¿verdad? Aquí ya no hay como, tal vez se ven algunas cosas en el repertorio y en los semestres de música popular, pero realmente el enfoque está como o en clásico o en jazz. Y tenemos la Escuela de la Nacional, que es una escuela, no sé maestro, corríjame, hasta donde yo pues lo que conozco es netamente clásica, ¿verdad? Sí. La Nacional tiene algún espacio de jazz, no, ¿cierto? Ni popular, sino es netamente clásico. Está empezando a abrir los espacios de música popular porque el maestro Antonio Arnedo, que fue mi primer maestro de saxofón, él tiene unos ensambles de jazz y tiene unos estudiantes también, pero todavía no se ha consolidado como un énfasis como tal como el de la Javeriana, por ejemplo. Pero sí hay como ya unas pequeñas luces de que hay unos énfasis que próximamente se van a estar ofertando, enfocados en esas músicas. Pero por ahora es totalmente clásico el programa, sí, tú lo has dicho. Listo. Entonces, yo creo que con los chicos pues realmente hasta ahora lo que hemos visto es, pues con los maestros que hemos hablado ha sido un enfoque netamente pues clásico, el maestro es maestro de saxofón clásico en la Javeriana, en la Distrital y en la Universidad Nacional. Pero también, maestro, quiero que nos cuente un poquito como esos proyectos en los que usted también ha participado, que no son solamente como docente de saxofón clásico. Obviamente yo sé que también tiene proyectos de música clásica, los cuartetos, pero maestro también ha hecho parte de, por ejemplo, la Big Bang Bogotá de jazz para el Festival Jazz al Parque. El maestro ha sido invitado a tocar, el maestro también toca jazz. Creo que en cosas de salsa alguna vez vi algo, entonces si el maestro nos puede también compartir un poco de estas cositas que ha hecho, que no son netamente como ser maestro de saxofón clásico. Sí, como Karen lo decía hace un ratico, como este medio musical es tan amplio, es importante formarse un poquito en otros géneros distintos a los que uno vio en la universidad. Por eso, por iniciativa personal, tomando clases con grandes maestros, tomé clases de improvisación y de jazz, inclusive cuando estaba también en la universidad con músicos invitados que asistieron. Y fui muy curioso con eso y por mi cuenta y con los maestros que tuve, pues tuve varias sesiones de estudio y me gustaba mucho transcribir solos, tocar con amigos. Poco a poco se me fueron abriendo las puertas también por el lado del jazz porque un día estaba estudiando un solito en el salón, en la universidad, en la SAP, y pasó el profesor de guitarra y me escuchó tocando y me dijo oiga, yo no lo conocía, usted toca jazz. Y yo, no, yo estoy estudiando. Le dije, no, pero quiero que hagas parte de mi grupo. Y él me metió al grupo de él, que era el maestro Ken Biswell, él actualmente vive en Francia. Y duré tocando tres años en el grupo de él y ahí aprendí muchísimo porque me obligó a estudiar improvisación, cifrado. Todos eran grandes improvisadores y yo no tenía esa práctica. Entonces, estar tocando con un grupo que te exija, eso también te hace acercarte a sus géneros. Entonces, como Karen lo decía, pues ya con el tiempo, pues uno se va dando a conocer en el medio y pude hacer parte de la Big Bang Bogotá. Actualmente toco con un grupo de jazz con profesores de la Universidad Distrital. Entonces, toda esa parte de la improvisación es muy importante aprenderla porque en nuestras músicas colombianas también es necesario improvisar y aprender a improvisar para las músicas que tienen esto incluido. Entonces, es importante ser versátil porque entre más versátil seas y más géneros domines en el medio musical profesional, pues vas a tener un mejor reconocimiento. Así es. Y bueno, maestro, ya como para condensar varias cosas que ha citado el maestro, que me parece muy importante. Entonces, lo primero, chicos, es como entender un poco cuál es nuestra realidad como saxofonistas, ¿no? Lo que decía el maestro es muy importante. El saxofón es un instrumento nuevo, por ende no tenemos cabida de entrada en lo que es la orquesta, la orquesta filarmónica. De hecho, este espacio se ha logrado ganar poco a poco, a que nos reconozcan como parte, o sea, que el saxofón sea parte ya constituida del área de coordinaciones. Es un logro que tuvimos este semestre. Y que nuestra realidad como saxofonistas es ganarnos un espacio, ¿no? En la sociedad. Es decir, ve atrás esta propuesta que no es tocar con la orquesta filarmónica o no es tocar en la prejuvenil. Que nos pasa aquí los chicos como que su objetivo es la prejuvenil, que es una orquesta juvenil antes de las juveniles profesionales, pero no hay cupo para el saxofón, ¿no? Entonces, empezar entre nosotros a proponer nuevas cosas. Vamos a proponer, chicos, un cuarteto de saxofones que sea como nuestra prejuvenil. Y que yo quiero, chicos, que desde ya ustedes vayan teniendo claro que aquí en Bogotá tenemos muy buenas opciones para las escuelas de saxofón, que son estas tres que el maestro nos habló. El hecho de escoger saxofón clásico no significa que tú no vayas a tener un contexto también pues cultural, popular, musical, artístico y teórico en el que tú también te puedas desenvolver, ¿no? Yo pienso que la mayoría de nosotros somos saxofonistas clásicos, ¿verdad? No hemos tenido como que hacer una escuela de saxofón popular para salir a la realidad. Pero sí es muy bueno también tener en cuenta las opciones, ¿no? Si yo veo que a mí me apasiona tal vez más la música tradicional colombiana o la música latina pues yo puedo empezar a considerar que un espacio que me va a nutrir puede ser un espacio que tenga una visión más abierta. Si tal vez yo me veo como algo más de música de cámara, algo un poco más estricto, a mí me gusta la técnica, me gusta el sonido limpio, me gusta, soy competitivo. Bueno, podemos empezar a ver desde ya como esos perfiles de un enfoque más clásico, ¿no? Más constituido hacia eso. Entonces, bueno maestro, muchísimas gracias. Realmente este espacio es como para conocernos. Dime. Quería decir algo importante con lo que estabas diciendo. Perfecto. Considero yo, y es un punto de vista muy personal, que cuando uno depura muy bien su técnica en la primera etapa de formación con lo que tú decías de la técnica clásica, eso te va a permitir en un futuro tocar cualquier género sin ningún inconveniente. O sea, si tú tienes un buen par de años estudiando clásico, la técnica, los métodos, el repertorio, mejorando la afinación del sonido, en un futuro puedes, esa técnica que aprendes ahí, te va a ayudar un montón para poder abordar cualquier género. Cuando tú, cosa que pasa, si lo pensamos al revés, es un poco más complejo. Hay muchos estudiantes que han querido empezar su formación tocando jazz. Y para tocar jazz hay unas características en la emisión del sonido, en la embocadura, que son un poco más difíciles de aprender al inicio. Entonces es mejor hacerlas cuando uno ya tiene un poco de bagaje y un poco de cancha estudiando la técnica clásica. Es como un consejo que yo puedo dar. Gracias, maestro. Sí, yo también opino lo mismo y eso tal vez lo hemos hablado un poco y es que realmente una cosa es el manejo del instrumento, ¿verdad? Una cosa es que tú sepas bien el mecanismo, soplar bien y ya tú decides más adelante si tú quieres con esa técnica, con ese manejo tocar merengue, tocar música clásica, tocar jazz. Eso es muy importante y por lo mismo es que yo resalto que nosotros y la mayoría de los que hemos pasado por este espacio creo que todos los que hemos pasado por este espacio somos maestros que hemos sido formados en el saxofón clásico, ¿no? Con todo lo que trae este estilo de música, ¿no? Que la música clásica nos permite ser un poquito más exigentes, ¿no? como en todo. Y de hecho, nosotros lo que trabajamos en este grupo de saxofones es enfocado un poco en la música clásica, realmente, porque eso es lo que sabemos que nos va a nutrir mucho como en el manejo del instrumento, en el soplo, en todo lo que es la técnica del instrumento. Bueno, chicos, entonces, maestro, muchísimas gracias, de verdad que es un honor para nosotros poder tenerlo acá, es un privilegio poder compartir este tiempo con el maestro, escuchar, pues, todas estas cosas, estas anécdotas. Sabemos que, pues, el maestro es una figura supremamente importante a nivel nacional, es el maestro que maneja, pues, la escuela en Bogotá, que es el lugar más importante acá en Colombia. Y, chicos, aprovechemos, por favor, todas las preguntas que tengan son bienvenidas, no se queden con la duda, si no tienen preguntas saludemos al maestro, hagámoslo sentir un poquito que no le estuvo hablando a una pantalla, sino a personitas. Entonces, abierto el espacio para preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Ashley. ¿Qué es un cuarteto de saxofonistas? ¿Qué es un cuarteto de saxofonistas? Bueno, un cuarteto, como su nombre lo dice, es un grupo integrado por cuatro saxofonistas. ¿Por qué surgió el cuarteto? Porque mira que cuando Marcel Mule, o Marcel Mule, como lo decimos acá, no sé si Karen les ha hablado un poquito de él, él fue el primer músico en consolidar una escuela de saxofón en Europa, en París, y él era violinista. Entonces, de la tradición de las cuerdas frotadas, del violín, la viola, contrabajo y el chelo, esas familias que son instrumentos mucho más antiguos que el saxofón, venían consolidando un grupo de cámara que también es el cuarteto. Entonces, Marcel Mule, que fue músico de la banda de la Guardia Republicana en París, vio que los rangos de cada saxofón se asemejaban mucho a las cuerdas, ¿no? Digamos, el soprano era muy similar al rango del violín, el alto a la viola, el tenor al chelo y el barítono al contrabajo. Entonces, él decidió reunir a esos cuatro instrumentos para hacer música y funcionó bastante bien. Al comienzo, él hacía muchas adaptaciones de música antigua o música del clasicismo o romanticismo. Y este formato, hoy en día, para mí, mi concepto es de los formatos más representativos en la música de cámara porque tiene una sonoridad muy interesante, muy particularidad. Todos los registros que tiene cada instrumento hacen que sea muy ameno y a la gente le guste mucho. Ustedes, Karen, les acabo de compartir un video que es un trabajo que hicimos con estudiantes de la Catedra de Saxofón de la Universidad Distrital, de la SAP. Entonces, se dan cuenta que es un formato de un cuarteto, pero ampliado. Ya no es cuarteto, sino una orquesta de saxofones. Entonces, tenemos dos sopranos, cuatro altos, tres tenores y dos barítonos. Y por los rangos que tienen cada uno, hace que tenga una sonoridad muy bonita y muy particular. Ese tema que grabamos ahí se llama Caeronte, que es un bambuco, una música del interior de Colombia, compuesta por un gran compañero saxofonista también que se llama Luis Francisco Soto. Entonces, se van a dar cuenta cómo el instrumento mezcla muy bien y con esos diferentes tamaños se puede lograr una sonoridad muy interesante. Entonces, eso es un cuarteto. Esas cuatro voces que a veces el alto se puede suprimir y poner dos altos tenor barítono en caso de que no haya soprano. Y siempre va a seguir funcionando bastante bien. Listo. Gracias, maestro. Al final les pongo un pedacito de un cuarteto de saxofones. Eso. Para que como que tengan la imagen de... Ya la explicación, pero en visual. Muy buena pregunta, Ashley. Bueno, ¿quién más tiene preguntas por ahí? Los chicos que quieren seguir su estudio profesional. Perfecto. Tienen al maestro en bandeja de plata para preguntarle. Señora, dime, Ashley. Entonces, si hay de cuatro, ¿cómo se llamarían los que son de tres? O si existen de tres. Sí. Lo que pasa... Sí. Pues, hay varios... Mira, hay una cosa que son como los formatos establecidos, Ashley, ¿cierto? Que ya están hechos, que son conocidos y tradicionales, ¿verdad? Entonces, lo que hablaba el maestro, el cuarteto de cuerdas, eso es algo que ya es tradicional, se estableció así, o sea, universalmente se ha manejado de esa manera. Mira, lo que pasa también es que nosotros estamos en una época muy chévere donde hemos podido como romper lo que es el ensamble tradicional. Entonces, si tradicionalmente se juntaban cuatro violines, entonces ahora se junta la guitarra con la flauta, se atravesa con el saxofón sombrano, con el coro, por ejemplo. O se da... No sé, ahora nos juntamos el fagot con la tuba, con el violín y el piano. Entonces, hay formatos que ya están establecidos con el nombre como el cuarteto de saxofones, ¿verdad? Si tú armas un trío de saxofones, pues podría llamarse trío, o ya tú le puedes poner agrupación Ashley, o ya tú le puedes poner como tú quieras. Pero tradicionalmente como el formato más conocido para saxofones son el cuarteto de saxofones, el quinteto de saxofones y la orquesta de saxofones, ¿verdad, maestro? Creo que son como los formatos más, pues tradicionales más conocidos. Exacto. Ya el resto, pues, tú puedes, digamos, armar el grupo con los que quieras y ya tú le pones el nombre, pues, que quieras, considera, llega yo. Bueno, por ahí no está Dani, Daniela, Jimena, Tania. Por ejemplo, Karen rompió los esquemas. Ella utilizó un cuarteto de saxofones y ¿qué le hizo diferente? Incluyó percusión, incluyó un cantante, que era una cosa muy novedosa porque un cuarteto de saxofones nunca tenía cantante y miren que se logró un resultado sonoro muy bonito. Yo también tengo un cuarteto de saxofones y no solamente cuarteto, incluí batería. Entonces, eso le da un sonido diferente, un sonido especial. Entonces, como dice Karen, uno puede seguir innovando y buscando nuevas sonoridades mezclando el saxofón con otros instrumentos. Bueno, ¿tenemos alguna duda o pregunta? ¿Alguien quiere saludar al maestro? Están muy tímidos los chicos. Bueno, voy a compartir un momento. No fue una pregunta, profesor. Ya, bueno. Dame un momentico, muñeca. Vamos a compartir un video de un cuarteto de saxofones. Ok. Para como entender. No sé si, me avisan si se escucha. No sé si ustedes lo están escuchando. No, no se escucha. No, profesor. Ay, no entiendo por qué será. Pero se ve bien, ¿cierto? Pero no se escucha. Tienen que compartir el audio de la computadora. Sí, es como buscar la opción de compartir el audio del sistema. Sí, es que eso es lo que estoy intentando hacer, pero no me deja acá desde el iPad. Bueno, igual, pues les voy a enviar los videitos chicos al grupo para que ustedes vean de lo que hablamos hoy, que es el cuarteto de saxofones y les voy a mostrar también un poco del ensamble Macondo. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? No sé. Vale, pues tenía mi duda de cómo es el proceso de admisión para la universidad. O sea, qué es lo que piden para la materia específica de música. Porque es un ingreso específico. Sí, mira. Dale. Pues hay como dos áreas, ¿verdad? El maestro las puede explicar. Cierto que el maestro ha sido también director de carrera, mejor dicho. Él nos ha explicado muy bien todo el proceso. Sí, mira. Cada universidad tiene un proceso distinto. El de la universidad distrital, si tú quieres... Empecemos por la distrital. Si tú quieres entrar a carrera, va a ser muy difícil que lo logres hacer de primerazo. ¿Por qué? Porque el examen de admisión en materias teóricas es un poco difícil. Entonces, ¿qué pasa en la universidad distrital? Existe un programa que se llama el preparatorio que funciona y desde ahí pueden entrar jóvenes que están en el colegio. O sea, no hay un límite de edad para entrar al preparatorio. Normalmente pagan seis materias, tienen clase personalizada de instrumento, tienen gramática, armonía, conjunto. Es como un mini programa de la carrera. Y en ese programa que dura cuatro años, perdón, dos años, son cuatro semestres, los chicos salen muy bien preparados y siempre ingresan a carrera. ¿Cierto? Porque en ese preparatorio, como su nombre lo dice, les dan clases de aspectos básicos teóricos y de instrumento. Entonces, el profesor de instrumento también te va a preparar gradualmente para presentar la prueba de admisión a carrera. Ya cuando tú estás preparado para ingresar a carrera, ¿qué te pide la universidad? O sea, tienes que tener listas las escalas en tu instrumento, las escalas mayores normalmente, con sus arpegios. Tú puedes seleccionar dos estudios de libre escogencia del método que tú quieras. Normalmente los estudiantes presentan métodos de la CUR, de los primeros de la CUR, de Ferling, cuando ya son un poquitico más avanzados, de Closet. Entonces, hay muchos métodos que tú puedes escoger y casi siempre al estudiante se le piden dos. Uno que sea un poquito lento y uno que sea un poquito rápido. El otro punto es tocar una obra para saxofón clásica. Y una obra para saxofón colombiana. Como no tenemos obras originales para saxofón colombianas, o sí hay, pero no son tan conocidas, normalmente el estudiante selecciona una obra que le guste. Escoge un pasillo, un bambuco, un porro, una cumbia. La escucha y la transcribe y la toca. Eso es lo que normalmente se pide en la universidad distrital. En la universidad de Javallena es algo parecido. Te van a pedir en el examen de admisión. El examen de admisión no es tan difícil como el de la SAP. Aunque sí existe un programa también de formación que es el programa infantil y juvenil. La diferencia es que los costos son un poquito más elevados que los de la universidad pública. Son más costosos. Pero tú, si tienes las escalas, si tienes dos estudios, si tienes una obra para saxofón, cualquiera, tú podrías presentarte sin ningún problema en la universidad javeriana. Y en la Universidad Nacional, allá también existe un básico, que es un curso de preparación de 13 semestres. Es el curso. Allá hay niños desde quinto de primaria hasta once que se están formando en los cursos básicos. Y en esos cursos básicos pasa lo mismo. Es como el mismo que les comentaba de la SAP, pero un poco más ampliado. Y les dan clases de gramática, de armonía, de instrumento. Y lo mismo, los van preparando para el proceso de ingreso a carrera. El examen de saxofón en carreras nacionales es un poco más difícil porque ya exigen una obra determinada. Tú tienes que tocar cuadros de provincia de Paul Maurice, que es una obra un poco de un nivel mucho más alto. Entonces, por eso es casi que prescindible haber hecho todo ese básico y toda esa preparación para llegar con un nivel mucho más alto a presentarse a carrera. Entonces, el ingreso es un poquito más difícil. Aparte de eso, tienes que presentar un examen como el ICFES, que es un examen que hace la Universidad Nacional de conocimiento de todos. Es casi como el ICFES. Entonces, muchos músicos muy buenos no se han podido presentar porque no han podido pasar ese primer filtro que es ese examen. Entonces, mira que cada universidad tiene unos parámetros súper diferentes. Entonces, espero que te haya quedado claro más o menos en cada una cómo se maneja. Muchísimas gracias, maestro. Qué buena información. Entonces, ahí citando algunas cosas que el maestro dice, pues están, muñeca, las tres carreras, ¿no? O sea, tu carrera profesional. Pero lo que dice el maestro, que es muy importante, que yo creo que con algunos podemos ir contemplando desde ya, es hacer la opción de este preparatorio, preuniversitario. O sea, tiene distintos nombres. Básico, preparatorio, preuniversitario. Son lo mismo con tres nombres distintos. Obviamente con tres enfoques distintos. Son tres entidades distintas. Es una cosa que me parece muy chévere que hoy hayamos podido hablar de este tema. Porque sí sería muy bonito empezar a contemplar con algunos de ustedes. Entonces, el empezar a hacer como esa primera meta, el pasar a un preparatorio, a un básico. Y lo otro es para que nosotros desde ya entendamos que, pues, música y saxofón, como empezó el maestro de saxofón, se estudia de manera profesional. Que nosotros no podemos llegar a la universidad como, bueno, hola, quiero estudiar saxofón, entonces vengo a que me enseñen. No, nosotros para estudiar música y saxofón tenemos que llegar enseñados, ¿verdad? Que es todo lo que estamos haciendo este proceso. Realmente el proceso de filarmónica es un proceso realmente por amor al arte, ¿no? Por hacernos un poco más sensibles, más inteligentes, integrales, para ser, sí, personas integrales en la sociedad. Pero también la filarmónica nos está permitiendo abrir espacios como son la prejuvenil. Hay un grupo, de hecho, en la filarmónica que se llama preuniversitario, que son chicos que se preparan para los básicos. De hecho, tenemos chicos que han pasado al básico de la nacional, cornistas, trompetistas de nuestro programa infantil de música, que con la preparación que hemos venido haciendo, este proceso, llegan a preuniversitarios. Tenemos ayer o el sábado, tenemos un chico del proceso nuestro que ganó el concurso de flauta en la categoría infantil. O sea, hay cosas que se pueden hacer chéveres. Entonces, chicas y chicos, los dejo aquí súper motivados para que podamos estudiar con el maestro César. Todavía tenemos que hacer un proceso de empezar muy juiciosos los que queremos enfocarnos desde ya, empezar a pensar, bueno, quiero hacer el básico de la nacional o quiero hacer el preparatorio de la SAP. Y tenemos que empezar a ser muy constantes para poder llegar a esos puntos. Entonces, maestro, pues no nos queda más que agradecerte de verdad tu tiempo, tu disposición para compartir con nosotros todo ese recorrido tuyo y ese conocimiento. De verdad que, chicos, es un honor poder contar con el maestro. No sé, el aplauso virtual, déjense ver las caritas, el saludo. Maestro, muchísimas gracias por el llano de los fans. Y chicas y chicos, ustedes lo pueden encontrar también a él por redes sociales. Está en Facebook como César Villamil Medina. En Instagram, ¿cómo apareces, maestro? Ay, no me acuerdo, ya te digo. Ustedes también lo pueden seguir en sus redes, ver qué más cosas hace el maestro, con quién está tocando, a qué festivales está yendo. También ahí ustedes tienen el contacto, si ustedes quieren. Normalmente aquí en Colombia no pasa mucho eso, ¿verdad, maestro? Pero cuando uno quiere ir a estudiar con un maestro al extranjero, uno siempre se contacta antes con el maestro, ¿no? En cambio, aquí en Colombia no llega ya la audición sin haberlos conocido. Entonces, sería muy chévere que si algunos de nosotros, como que tenemos esa proyección, pues desde antes podamos tener un contacto muy respetuoso con el maestro para saber que lo que hizo Tania es muy importante. Uno tiene que saber, bueno, maestro, yo quiero estudiar con usted en la universidad distrital. ¿Qué debo hacer? ¿En qué me debo formar? Esto es muy importante. Ah, bueno, y en Instagram estoy como C-A-K-C-A-Raya-ElPiso-Villamil-Raya-ElPiso-M. Así me pueden contar. C-A-Raya-Villamil-Raya-M. Voy a ponerlo aquí en el chat de esta reunión. Maestro, muchísimas gracias. De verdad que es muy bonito, que es un honor para nosotros poder de verdad compartir con el maestro César. De verdad, chicos, que ahí donde ven al maestro, muchas gracias por sacar un poquito de tiempo, porque me imagino que está full de cosas. Y es un espacio muy importante, de verdad. Para nosotros nos sentimos muy privilegiados. Es un honor poder conocerlo, escuchar de verdad de forma tan cercana sus experiencias, su profesionalismo, el camino que ha recorrido y también pues como reconocer la figura tan importante que es usted en el saxofón colombiano, maestro. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, chicos. Muchas gracias, Karen. Ustedes. Gracias, maestro. Una cosita importante que no dije ahorita es que, digamos, si se llegan a presentar al preparatorio de la SAP y todavía no tienen el nivel, ellos automáticamente te van a recomendar unos talleres que son como el pre-preparatorio, ¿sí? Hasta el cáncer. El preparatorio, que también son cursos con los mismos maestros de la universidad, con los mismos profesores y te seguirán preparando en caso de que el primer filtro no lo llegues a pasar. Pero, o sea, que hay muchos chances y muchas posibilidades de ingresar. Sí, y yo creo que, chicos, esta clase de hoy creo que es muy importante para que los que han estado pensando en continuar su estudio, yo creo que esto ya nos dio como una luz de cuál es el camino, ¿no? Por dónde podemos ir. Por último, para cerrar, chicos, no, no, no sé, no desestimemos lo que es la escuela SAP en Colombia, que ahorita realmente hay muchas opciones muy buenas, muy en buen nivel. Hay muchos que dicen, no, es que yo me quiero ir ya. Es válido. Pero aquí se puede hacer todavía un buen camino. Aquí se pueden hacer muchas cosas todavía. Entonces, los que han tenido esa, como esa inquietud, quiero que, por favor, mañana me lo hagan saber para que organicemos como ya, o sea, yo creo que el pre lo podemos hacer nosotros para que lleguen de una vez a un básico, ¿no? Un básico en la SAP con las clases que nosotros tenemos, podemos ir generando ese pre, pre básico, pre universitario o pre preparatorio. Maestro, muchísimas gracias. Una feliz noche, chicos. Un aplauso para el maestro. Y nos vemos mañana. Chao, chao a todos. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Un comentario. Chao, gracias. Chao. Un último consejito. Chao. Chao, profe. ¿Token? Chao. Chao, profe. ¿Token? Chao. ¿Token lo que les guste? Los que les gusta tocar. ¿Sí? sobre un reggaetón se pueden hacer notas largas entonces si les gusta si les gusta la música popular la música popular se puede hacer una escalita no sé, si les gusta desarrollen su oído sacando melodías de la música que les guste, no solamente las escalas y los estudios y las obras sino también toquen lo que les guste saludos listo muchas gracias chao, gracias chao a todas ay maestro, muchísimas gracias Debbie, muchísimas gracias yo no he logrado compartir no he logrado compartir video con su niño es que si estás en el iPad, en el iPad es más complejo yo nunca he podido jugar al iPad siempre me toca desde el computador listo, yo la próxima voy a intentar con el computador, a ver por qué sí, no dejo bueno maestro, muchísimas gracias de verdad bueno Karen gracias por la invitación muchas gracias maestro que descanses